¡Hola, hola! Soy Padre Adam Cotas. Mucha gente ahorita está diciendo, ¡Cuida a tus hijos de los travestis! Porque los van a abusar, van a hacerles daño. Yo no fui abusado en un show de travestis. A mí no me violaron los travestis. A mí me violaron en una iglesia. Cuida a tus hijos más bien de la gente de la religión. Los de la religión mataron a nuestro Señor Jesucristo. Le hicieron daño los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, la gente de la religión, no la gente del mundo. A mí los travestis me ayudaron porque después de que en 2018 yo fui abusado sexualmente y violado por un sacerdote en Las Vegas, en una reunión con el obispo Joseph Pepe y sus dos achichincles vicarios, el padre Robert Stockick y el padre Ron Zanoni en Las Vegas, ellos junto con ese obispo reverendísimo, mierdísimo, todos reverendísimos, mierdísimos, me culparon a mí. Me culparon porque me dijeron, nosotros sabemos que tú eres gay. Yo nunca les dije cuál es mi orientación sexual porque eso qué tiene que ver. Pero ellos me dijeron, una persona como tú, afeminada, tú lo buscaste. Hasta uno me dijo, a lo mejor hasta lo disfrutaste y me culparon, me llenaron de vergüenza. ¡Me reabusaron ellos! Por eso se me desarrolló un trastorno alimenticio. Casi me morí yo. Y muchos de ellos, la gente de la religión, te van a decir que tienes que cuidar a tus hijos de los travestis o de los shows de travestis. Los shows de travestis y los travestis a mí me ayudaron porque cuando ninguna medicina me podía ayudar, mi terapeuta me dijo, busca cualquier pretexto para poder reírse. Y yo buscaba chistes y obviamente los shows de travestis y me hacían reír y se me subía el ánimo. Me ayudaban. Me ayudaron los travestis. En la iglesia no me ayudaron. ¡Me culparon! Y casi me mataron. Y les encantaría verme muerto. Al arzobispo George Leo Thomas de Las Vegas y su achichincle principal, el vicario general, el obispo Gregory Gordon en Las Vegas, a ellos les encantaría verme muerto. Eso es lo que quieren, que yo me suicide. Pero les voy a dar yo el gusto, ni madres. Y tú tampoco, porque tú también tienes muchos enemigos. No te dejes y no les des el gusto. Tú apriétate los huevos y viva la vida. Y es precisamente lo que tenía yo que hacer. Apretarme los huevos y decir la verdad. Porque la liberación mía y el camino a la sanación comenzó cuando decidí yo vivir en la luz de la verdad. Y decir la verdad en 2021, revelé lo que a mí me pasó. Y después de todo eso, obviamente, ellos buscaban castigarme por decir la verdad. Porque me decían ellos, en Las Vegas, los obispos, si tú dices lo que a ti te pasó, si revelas lo que a ti te pasó, nos vamos a asegurar que no sirvas como sacerdote en ninguna parte de la iglesia. Y el miedo es algo paralizante. Me paralizaba. Y la culpa. Y la vergüenza. Nosotros estamos en una batalla en contra del mal. Y cuando estás en una batalla, tienes que conocer las armas que usa tu enemigo. Y las armas principales del demonio y sus achichincles es el miedo y la vergüenza. Eso es lo que usa el demonio. Mientras que Cristo nos dice, no tengas miedo. ¿Cuántas veces aparece esa frase en la Biblia, no tengas miedo? 365 veces. ¡No hay que tener miedo! Cuando yo dije lo que a mí me pasó. Cuando solté la sopa, comenzó la liberación. Mía, algo se me levantó. La piedra que yo cargaba, el secreto que yo traiba, se me levantó. Tú también. Si hayas sido abusado, tocado como niño, o violado como mujer. Muchas mujeres violadas. Hombres violados. Si te pasó eso, tú no tienes la culpa. A mí me decían los obispos en Las Vegas, me decían, tú por ser afeminado, tú te lo buscaste. O sea, que algo hice yo para merecer ser violado o abusado sexualmente. Cuántas mujeres violadas les inculcan a ellos, a ellas, o a los hombres violados que hicieron algo. La mujer violada le dicen, por vestirte así como piruja, te pasó lo que te pasó. Y tú te hayas creído eso, que hiciste algo para merecer ser violada o violado. Tú no hiciste nada. Tú no tienes la culpa. El demonio quiere que pienses eso. Y el miedo es paralizante. La vergüenza es paralizante. En el paraíso, Adán se escondió después de haber pecado y se escondía. Y Dios le dice, pues, ¿por qué te estás escondiendo? Y Adán le responde a Dios en el libro de Génesis, en la Biblia. O sea, me entró miedo y tuve vergüenza, por eso me estoy yo escondiendo. Para de nuevo entrar al jardín de Edén, o sea, el cielo, el paraíso, para vivir en la presencia de Dios, tienes que perder el miedo y la vergüenza. Pierdan ustedes eso. Y cuiden sus hijos de las iglesias. Porque muchos de ustedes dicen, no, es una iglesia, no le van a hacer daño a mi hijo. Muchos depravados sexuales se esconden en las iglesias. Porque tú dices, oh, no le van a hacer nada. Nunca deberías de quitar tu vista de tus hijos. Siempre debes de saber dónde están tus hijos. Y nunca dejarles ir a casas ajenas. Sin tu supervisión. Y nada de dormir en casas ajenas. Nada de dormir en casa de los tíos, de los abuelos. Porque la mayoría del abuso sexual pasa en las familias. No descuiden ustedes a sus hijos. Y menos en las iglesias. Hay muchos pastores, sacerdotes, sacristanes, catequistas, depravados. Pedarastas. Buscando oportunidades para aprovecharse de la confianza que tú les brindas. Por ser parte de la iglesia. Que en la iglesia no le van a hacer daño. Eso es lo que te quieren lavar el coco. Que la iglesia te va a ayudar. Que la gente de la religión te van a ayudar. Se quieren aprovechar de ti y tu desesperación. Porque cuando la gente se junta con las agrupaciones como testigos de Jehová. O otros. O se hacen fanáticos cristianos o pentecostales. O entran en un grupo en la iglesia católica como los neocatecumenales. O otros fanáticos. ¿Cuándo? Cuando están desesperados. Y alguien llega. Y los invita a su grupo. Y ya tú te sientes parte de un grupo. Tienes hermandad. Tienes comunidad. Y estás dispuesto a hacer absolutamente todo. Hasta sacrificar a tus propios hijos. Para mantenerte parte de esa comunidad. Es por eso que hablé yo con una señora. Que tiene una hermana. Que se hizo testiga de Jehová. Y su hijo de ella ocupaba una transfusión de sangre. En una cirugía. Normal. Una cirugía rutina. Rutinaria. Y esa madre dejó que se muera su hijo. Porque los testigos de Jehová. No dejan hacer las transfusiones de sangre. Le han lavado el coco así. Miren la luz del mundo. El líder máximo de la luz del mundo. Su profeta. Joaquín Nassón García. Que está encarcelado en Los Ángeles por violar a muchas niñas. Un pedófilo. Y la gente de la luz del mundo. Ellos llevaban a sus hijos con él. Así se hicieron fanáticos. Así se fanatizaron. Eso es lo que hace la religión. Cristo libera. La religión esclaviza. La palabra religión viene de latín. Religare. Significa hacerte esclavo. De ahí viene la palabra liga. Porque te esclaviza. Te encadena. Cristo nos libera. Y Cristo te quiere liberar a ti. Yo me liberé cuando por fin, apachurrando, apretando mis huevos, decidí yo decir lo que a mí me pasó. Vino mi liberación. Y a eso los invito a todos ustedes. Vivan en la luz de la verdad. Vivan ustedes sin vergüenza. Que seas un sin vergüenza. Como yo. Nada de vergüenza. A eso los invito a todos ustedes. Hello, hello.